Ya, yo sé que la presión se ve, todos los días me ha contagiao con la FSB Me he tomado de una vez, en seguidores les pasé Tu flow te ensamblao a la mala y pregao con cuté Mango un cuello al topédico pa' que lo cabece Que bajé, dividí con estos guardes de casé Copia de mí porque yo sí, sí, sí que lo se hace Turmiendo de día pero creando hasta el amanecer Y dime que lo que, aquí estamos claro contigo Con el rap se nace, no se aprende en el camino Ando cambiando el doing y lo escribo Mientras tú te afutrao con el dembow, tu mujer te afutra conmigo ¡Gol!